de la gobernación de Santander uno de los sectores más tradicionales de nuestra ciudad bonita situado cuadras abajo de la gobernación de Santander celebró 54 años de historia hablamos del barrio La Joya y hasta allí llegó al accionar de empas para engalanar aún más a esta zona en la que habita una comunidad aguerrida que comprende las calles 36, 37 y 41 entre las carreras 4ta y 19 occidente en plena zona de escarpa de la meseta mantenimiento limpieza y dragado del sistema combinado que allí opera mediante su función presión de la maquinaria y mantenimiento preventivo para las canales de un sistema eliminado que allí opera mediante su función presión de la maquinaria tras aferentes a la zona de Escarpa, dejan un sistema de alcantarillado operando con calidad. En especial en esta, la temporada de lluvias más fuerte que registra el país.